El Partido de la Baile No estamos gente, no estamos gente, no estamos gente, no estamos en tu palita No estamos gente, estamos para nosotros mismos, nuestros palomos siempre están en egoísmo Y tú estás claro que yo soy el montillo Tú eres palomo y a tu jeva se lo como Tú estás homo, tú estás claro Tú estás oscuro, muestro, pero opaco Yo estoy en tu chifanita y aquí te empaco Yo te doy pila de tiro y te empaco Mucho humo, mucho romo, mucho cuarto, mucha calle Donde llegue de la barba la alegría Se reparte siempre en alta, no está cara donde quiera Dando para y en mi coro se le saca al palomo que la maca Palomón que ya le fui, yo estoy puesta pa' mi chele Yo contigo no me busco, tú estás atrás porque tú quieres Baby, y mi alegría, conexiones musicales En el mambo, el padrino y el resto Tú lo vas a ver No estamos gente No estamos gente, no, no estamos gente No estamos gente, no, no estamos gente No estamos gente, no estamos gente Palita No estamos gente, no estamos gente No estamos gente, no, no estamos gente No estamos gente, no estamos gente No estamos gente Palita Yo no estoy en gente, yo no estoy en nadie Estoy puesto pa' cuartos, yo estoy puesto pa' la calle Suéltame a mi hermana que yo no presto dinero No estoy en palomos, yo lo que doy es ma' Hey, de enero, enero, yo estoy en juidero Y si tú tengo ya mis baratos, estoy en caldero Si tú estás aburrido, cómprase un tablero No estamos en gente, así que suéltelo, minero Hey, daddy, daddy, te lo hago a repetir No estamos en gente, so, vete, media ahí Y sigue tu camino, que la empresa no está en ti Cero malo, maje, en el pecho estoy rockeando Mírate pa' malo, que te la pongo barato Si vienes fronteando rápido, soy peo a Sonsa Por los tigres que un beso conmigo, tú no juegas Yo como un mix, cuando te costó rapida Diablo, alegría, dime, ¿quién te lo diría? No estamos en gente, no estamos en gente, no No estamos en gente, no estamos en gente, no No estamos en gente, no estamos en gente, no estamos en gente Palita No estamos en gente, no estamos en gente, no estamos en gente No estamos en gente, no estamos en gente, no estamos en gente Palita Baby, y, damelo, la empresa Toto Rapina, San Dulo Music Pa' Zona Franca, no habla mucho, es de mostrar mucho Barba, ten tristeza, pa' ponerte en alegría Alegría, damelo Baby, viene el video, tú lo sabes No estamos en gente, que lo que, mi gente de Manhattan DJ Lobo Chocolate Peluche El Peluche Pulo AVE Uhhh La empresa, que no respira, pa' tu los mios La zona franca, lo maduro en el YC Que lo que, no estamos pa' nadie ¡Leyegate! Sousa La 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 Mi corillo La boricuada El 50 Porque tan claro, mi pana La pochada La pochada ¿Leyegate? En este cuarteto nadie reta, panita Le llegaste, aquí se sumo y se multiplica Y sencillo, notamo en ti Panita